Otro favor es el error, no nos vamos, no vamos a poder, este, aprender algo nuevo si no nos equivocamos, porque el error nos indica en dónde hay que corregir, en dónde vamos, en dónde hay que mejorar, en dónde hay que atacar, ¿sí? Si en el error no tenemos el contraste entre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Entonces, al momento de corregirnos en clase, estamos entre nosotros, logramos, este, estructurar correctamente, y al final de este periodo, una conversación básica sin problemas, ¿vale? Entonces, quiero que, que este, que te animes a participar, ya, ya viendo como ha sido tu nivel, yo creo que este, este, este grupo te va a, este, a ayudar con tu participación y me gustaría incluirte en la mecánica de hoy, ¿me parece? Ok, sí, muchas gracias. Venga, perfecto, bienvenida, y las demás, porque tenemos puras chicas ahorita, excelente, ah, no, ya llegó Santi, ya llegó Santi, las demás, y el demás, y el demás vamos a practicar, ¿ok? Tenemos el, la continuación de lo que estábamos haciendo el viernes, el viernes empezamos con el segundo episodio, y nos quedamos con, Transcription, ah, nos quedamos a una palabra, a una palabra de, de distancia. So, let's remember segment one, one, two, three, action. Hello, hey Gio, it's Alex. Hi Alex, where are you? I'm still at the gym, I'm late. Is the soccer match on yet? No, not yet. It's only 8.15, the match starts at 8.30. Oh, that's right. Ok, you start the popcorn, see you soon. Hurry up, the match starts in 15 minutes. That is correct. So, let's practice with Steel. Es hora de los puntos extras. Rápido, levanta la mano, ¿quién me puede decir qué se llama, cómo se dice Steel en español? Un, tres, dos, Michelle, Dani. ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Sí fuiste tú, Dani? ¿Está bien tu voz? Sí, es que estoy, I'm sick. I'm sick. Con razón dije, ¿qué le pasó a Dani? Yes, acabas de ganarte un punto extra. Good job. Good God, that's correct. ¿Viste la mano más veloz? Dos, one, Dani. Estamos en... 20... 20... 20... 20, 24. So those extra points, ok? One, Dani, ok, very good. Who is next? So, Dani, I am... Are you still at work? Yes, I am still at work. Excellent. Very good. Vamos a ver qué pasó con la Lara. Voy a mandar el correo... Voy a secar. Perfect. Next. ¿Quién no puede decir qué significa yet? Yvonne. Ah, es también así como todavía, pero en negativo. En negativo, ¿y en...? Ah, nada más escribí negativo. Y en este... Una, que es la más importante, que está enfrentito de ti. Ah, y en pregunta. Let's go. One point for Yvonne. Yes, of course. ¿Tienes con todo, Yvonne? Ya van dos. Yvonne. Very good. Question. How do you ask, Yvonne, ¿están listos...? ¿Está lista la película? ¿Cómo dirías eso en inglés? ¿Está lista la película? Que forma de pregunta, ¿eh? ¿Está lista la película? ¿Ya está lista la película? Ya está lista la película. Ah, ¿is the movie ready yet? Let's go. Let's go. Ok, ¿eh? You are understanding. Next, attention people. ¿Cómo se dice esto en español? ¿Qué es ZUN en español? ¿Quién me puede decir? El primer hermano que me salió fue Nancy. ¿Pronto? Excellent, Nancy. Good. Ay, no, hombre. Hombre, bendito Lumex. Good job. Nancy, are you... No, 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 no. Is your birthday soon? Is your birthday soon? Yes, my birthday is soon. Excellent. Excellent. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esto. En español. Sí, no, beca, hiciste trampa, ¿eh? Tu mano estaba arriba antes de que dijera. Sí, ya sabía que faltaba esa frase. No, faltaba una más. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así que... Vamos con... Sí, por apretar el botón antes del tiempo. Santi, ¿qué es hurry up? Apúrate. Apúrate. Let's go. ¿Cómo se dice en inglés? Apúrate... Ya... Apúrate que está lista... Que está listo el desayuno. Apúrate que está listo el desayuno. Oh, very good. Ahora, para mejorar esta estructura todavía mejor, Santi. Estructura con person verb complement. En vez de... Is ready. The breakfast... The breakfast is ready. Ready. Ok. Apúrate, la posición de la palabra es súper importante en inglés. Sobre todo cuando tienes el verbo be. Ok. Alright, so repetition. Um... Hurry up because... The breakfast is ready. Ready. Yes. Of course, my friend. Of course. All right. Very good. Esos fueron los puntos de esta semana. Lo hicieron bien. Vi muchas manos. Eso me hace muy feliz. Espero poderles darles puntos a todos pronto. No llores, Andy. Todo pronto te toquen. Uh... Santi, I used... And... Let's go. So, segment number... One. Transition. Dani, what is the pronunciation here? Start. Everybody, transition? Start. 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 Very good. This is important. The word start... Ya está en nuestro glosario. Esta no es la primera vez que la vemos. ¿Qué significa start? Empezar. Empezar. Por lo tanto, esto es un verbo y está en la categoría de los verdes. Right. Lo interesante es que si digo, ok, yo empiezo, I start. Tú empiezas, you start. Ella empieza... You start. She starts. She starts. Charlie, la pronunciación estuvo casi. Casi. Start. 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 Exactly. I start. You start. And she starts. Right. It's important to establish... Es importante establecer la S, como hemos visto en otras clases, que se usa con su respectiva persona. Vamos a quitar esto de aquí. La persona, el verbo start se va a usar con las personas I, you, me, and they. Que significan yo, tú, nosotros y ellos. Yo, tú, nosotros y ellos start. Por otro lado, ella empieza, she starts. Él empieza, she starts. Pero que consideren ahora, aparte del él y de ella, vamos a considerar la persona como una persona singular, que usa la S también. Bien, ¿qué persona entraría como it? Un partido de fútbol. Una mascota. Una mascota, no. Una mascota puede ser here or she. Cuando tienes un animal en casa, es here or she. Feminine or masculine. Pero si dices, the match. Una carrera. The race, una carrera. Ajá. Una clase. Una clase. Un juego. Un juego. Very good. Una evaluación. Una evaluación. Nice. Tenemos que considerar que, gramaticalmente, estas cosas son personas. So, person for match, it. Person for class, it. Person for game, it. First person for the exam, it. Comprehension or no comprehension. Comprehension teacher. Yes. So. Hmm. Beca. At what time does the class start? At what time does the class start? The class start? Eh, eight. Bien. Uh oh, we have a problem. I start, you start, and the class? Uh oh. Uh oh. The, the, the class. It, no. It the class? It the class. Uh oh. It, it is equal the class. Class is it, it is the class. It's duplicate information. Uh oh, okay. The class start? Ah. Conjugation. Ah, exactly. Ah, exactly. The class starts at 8 p.m. Nice. And what is the connector for a specific? Ajá. Complete. The class, the class starts at 8 p.m. Transition. Start. Start. Yes. Watch out. Attention. Repetition. The class starts at 8 p.m. Let's go. That's correct. Correct, correct. Okay. Question. Sandy, what's up? También podría ser it starts at 8 p.m. Yes, of course. Ajá. Los pronombres se usan una vez que alguien ya usó la persona. O sea, el pronombre te ayuda a eliminar la repetición de una palabra. Si yo dije match, ¿cómo? Sí, o sea, si lo pones en la pregunta, o sea, como lo hiciste, sí podría ser esa la respuesta. Exacto, se sobreentiende que it es el match. Estamos hablando de la clase. Okay. Efectivamente. Ah, de la clase, perdón. Sí. Sí, 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 de la clase. Okay. Entonces, cuando tienes una palabra repetida varias veces, usamos los pronombres para eliminar la repetición. ¿Sí? Obviamente que eso es una habilidad a dos. Entonces, no soy tan exigente ahorita con eso, porque nos interesa saber nada más ahorita para el video, nos interesa saber que cuando digan it, se están refiriendo a un sustantivo que se mencionó anteriormente. Okay. Tengan todas, todos eso en mente. Si alguien dice it, nos estamos refiriendo a algo que se mencionó anteriormente. En este caso, en el ejemplo de... Beca. Perfecto. Gracias. Nadie va a escribir prof. Oh, sí, es cierto. Nancy también dijo eso. A ver, ¿quién me va a ayudar con los ejemplos en el chat? Tenemos voluntarios, voluntarias. Anyone. Lo desplazamos. La clase pasada nos ayudó... Eso ayudó a Dara. Le va a tocar a Fernando. Hoy te vas a arreglar los ejemplos. Yes. ¿Estás listo, hermano? You can open the chat and you copy the examples. Okay. El ejemplo fue... ¿At what time does the class start? ¿At what time does the class start? ¿Y Beca dijo? ¿Adelante, Beca? We click. We click. We click. The class starts at 8 p.m. Excellent. That is correct. You can start at 8 p.m. Nico. ¿Qué es que hasta ahora me pude conectar bien? Mi problema. ¿Qué te pasa? ¿Qué es estar? ¿Estar es quieto? Empezar. Start es empezar. Los dos. Ah, es que la S. ¿Recuerdas que para qué era la S? Para... ¿Cuándo son dos personas? Ah, incorrecto. Cuando estamos hablando de él o ella. Ah, ok. ¿Recuerdas? Aquí estamos ejemplificando que el IT también cuenta. Ah, la S es para cuando estamos hablando de él o ella y las cosas... Y estar es para cosas, ¿no? ¿O no? Eso. Muy bien. Es correcto. Es correcto. Good job. All right, my people. Very good. Ya lo tenemos. Start. Question. Sandy. Sandy. At... Does... Eliminate... At... Does... Does... Does the class start late? Mi teacher? Eh, no. Sandy... Sandy or Inanis. Oh, yeah. Does the class start late? Teacher? Uh-huh. Repeat, please. Repeat. Does the class start late? No, it doesn't late. Nice. It doesn't... Incomplete. It doesn't... It doesn't... Similar to... Whatever is a verb. It doesn't... No, it doesn't... And the verb? The verb. Start? Exactly. Complete. Start? Uy, estamos teniendo... Connection problems. Creo que ahí lo tienes. Vamos. Vamos. Tengo tu posición. Eh... No, it doesn't... Start late. Excelente. It doesn't start late. There you go, Sandy. Very good. That's it. Perfect. Please write... The example, Fernando, and let's start with the segment. Does the class start late? Oh, okay, no, 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 no. The class doesn't... That late. This is... The... Hello? All right, my people. Let's go to the transcription. Attention. Hello? Hey, Gio. It's Alex. Hi, Alex. Where are you? I'm still at the gym. I'm late. Is the soccer match on yet? No, not yet. It's only 8.15. The match starts at 8.30. Oh, that's right. Okay, you start the popcorn. See you soon. Hurry up. The match starts in 15 minutes. There we go. Okay, pausa. Estoy viendo en... En el chat que están poniendo it doesn't start. Y van dos personas. En este caso, solamente es start. De acuerdo a la conjugación que habíamos visto anteriormente, cuando se usa doesn't, el verbo va a ser simple. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? El verbo lleva la S solamente cuando es positiva. En afirmaciones. Comprehension. O sea, cuando es... Okay. Cuando es doesn't, ahí ya no aplica agregar la S en el verbo. Exactamente. Exactamente. La S en el verbo ocurre solamente en la respuesta positiva. Okay. Okay. So, I like, you like, and she likes. I don't like, you don't like, and she doesn't like. Sigla S. Got it. Perfect. Let's practice our transcription. And let's go through the first person. Ivana, you open. Okay. 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 Let's go. One, two, three. Hello. Hey, Gio. It's Alex. Hello. And Alex next? Hi. Hello, Gio. It's Alex. Very good. Ixily, very good. Anoten esto, eh. Cuando estás hablando por teléfono y no ves a la persona, no sabes si es masculino o femenino. Tienes que identificarte con It's. Hello, Gio. It's Alex. Okay. Okay. Questions. Profe, cuando estamos en llamada, entonces no decimos, bueno, decimos It. Ajá. No puedes decir, por ejemplo, I am. I am Ivana. ¿Sabes? Porque I am Ivana es para decir, hola, mucho gusto, I am Ivana. ¿Sabes? Aquí solamente estás identificándote. Hello, it's Ivana. Ah. Ajá. Eso es el dato curioso. Andy, adelante. Qué dato tan perturbador. También se podría decir, por ejemplo, hello, Gio, this is Alex. Exacto. Seguramente lo has escuchado. This is Alex. De hecho, en futuras clases me gusta manejar que this es igual a it cuando estás hablando de indicativos. Es correcto. Es correcto. This is Alex. It's Alex. Y lo curioso es cuando estás preguntando, por ejemplo, imaginen que alguien toca la puerta. Y tú dices, ¿Quién es? Vamos a darle un punto extra que me podría hacer ¿Quién es? con esta regla. ¿A ver, Andy? ¿Puede repetir? Es que se escuchó un poco cortada. Voy a repetir, ¿eh? Dame un segundo, Andy. Ok. Cuando tú dices, toca la puerta a alguien y tú dices, ¿Quién es? Teniendo el concepto de que cuando no identificas a la persona, si es masculino o femenino, usas it, ¿Cómo dirías quién es? ¿Levantamos la mano? Dame un segundito porque Andy tenía una opción. Bueno, yo he escuchado aquí mucho el, por ejemplo, hello, who is there? Who is there. Estás muy cerca. Muy, muy cerca. Pero necesitamos usar esta expresión. A ver, vamos con Beca. Fue tu primera mano. Who is Alex? Who is Alex? Who is Alex? ¿Quién es Alex? No, no, no. Recuerda que están tocando la puerta. ¿Quién es? A ver, Ivana. Who is? Uy, casi. It's es una afirmación. A ver, este, Adara. Who is it? Let's go. Extra point to Adara. Very good. Very, very good. Vámonos a Adara. Para decir, ¿Quién es? Dices, ¿Who is it? Y como dijo, este, Andy, también puedes usar, this. Who is this? Hey, Gio. It's Alex. Teacher. Ivana. ¿También se puede decir, who's it? Who's it? No. Who's it? Suena raro. Who's it? Who is it? Suena raro porque no sueles contraer en ese caso. Sueles, acuérdate que las contracciones se usan cuando quieres hablar rápido. Aquí es importante especificar el es. Ok. Very good, milady. Let's pass to the next. Carly. Hi, Alex. Where are you? Charlie? Yes. You're right. Hi, Alex. Where are you? Nice. Perfect. Next. Adara. I'm still at the gym. I'm late. I'm still... I don't remember. I don't remember. The gym. Late. I'm sorry. I'm sorry. I'm late. Okay. Nice. Uh-huh. Uh-huh. What is the connector for a specific location? At the gym. Exactly. Complital. I'm still at the gym. I'm late. Perfect. Confirmation. Confirmation. I'm late. I'm still at the gym. I'm late. Super quickly. No? I'm still at the gym. Rapid? Uh-huh. One, two, three, action. Ah, okay, okay. No. Pensé que... No? 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 Okay, anyway. Next. Let's go with... Um... Yvonne. Is the soccer match on yet? I need one moment. I... No, puede repetir nuevamente, please. Okay, okay. Okay. Is the soccer match on yet? Still at the gym. I'm late. Is the soccer match on yet? Is the soccer match on yet? Ay, no. No sé, se le entiende como Daniel. Se le entiende como qué? Como Daniel. Como Daniel. O sea, ¿qué dijo Daniel? Ajá, pero no lo le encuentro. A ver. Ok, eliminé, Daniel. Extra information. Let's go to... Any extra words? Ivana? No, Ivana. Ivonne? Este... Ay, es que no lo entendí. Ok, you have final opportunity. Third chance. Ok. Let's go. Is the soccer match on yet? I'm still at the gym. I'm late. Is the soccer match on yet? Is the... Yeah. Is the... Son? Is the sun? Continue? My. Is the sun? My. Is the sun? My. muy rápido. Entonces, en este momento, no te preocupes, Ivonne, otra persona, ayuda, Beca, por favor, me diga tu palabra. ¿Es el soccer match on yet? Ok, Beca, Jesús Christ, ¿puedes repetir? ¿Es el soccer, que el partido ya comenzó? Ah, no, 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 no hablo español. ¿Es el soccer match on yet? Ok, exactly, Beca, very good. No, no, en español, fácil, pero dámelo en inglés, you know, very good, eh, very, very good, Beca. Match on yet. Right, questions, preguntas, en este caso, es algo más difícil, ¿no, Ivonne? Sí, un poquito. Soccer match, acuérdate, conecta el contexto, ¿por qué le estaría hablando? Esto es continuación del episodio anterior, del acto anterior, ¿right? En la mañana estaban organizándose para ver el partido, ahorita ya son las ocho de la noche. Right. Ok. X point para Beca. Beca. Ay, 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 sí, 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 mi amiguis, mi amiguis, mi amiguis, ay, 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 ay. Match es iniciar, ¿verdad? Eh, oh, no, match, ¿qué es match? Eh, Beca, ayúdanos. Partido. Acabamos de ver iniciar, Sandy. Oye, en donde la regañes, esa es mi chamba. Mucho tenso, amor. Más respeto, compañeros. Yes, yes. Match. Partido, ok. Yes. Soccer match. Soccer match. Right, empezar es start. Entonces aquí es, eh, ¿dónde quedó? Dice, is the soccer match on yet? En este caso no estamos usando la palabra start, ¿ya viste? ¿Qué era on? ¿Quién me puede decir qué era on? ¿Qué era on? En, tiempo, no, no sobra. Es en, pero, pero, ¿qué tipo de en? Porque habíamos visto varios. A ver, Santi. El on es el dos, ¿verdad? El on dos, sí. Ese es para, ¿acerca de? ¿Televisiones? Eso, Santi, correcto. Es para televisiones. Es si el partido ya está en la tele. ¿Ya vieron? Muy bien, Santi. Muy, 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 muy buena asociación. Este es el on dos. Entonces cuando dice, este, cuando Alex dice, is the soccer match on, se refiere a, oye, ¿ya está el partido en la tele? ¿Lo entendiste bien, Beca? Buena, este, adaptación. Recordemos el uso del on, en este caso, para hablar de tele. Ok. Any question? No. Perfect. Bueno, Next. Mmm, Fernando. Hello. 8.15. ¿Estás nicotadiebado? No, 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 no. No, 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 no. Puntura Tienen que ver No, no, no Es difícil No No Incompleto Voy a decir Ok No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Tenemos un problema de comprensión, brother. ¿Por qué sería off? ¿Off 15? ¿On 15? ¿On? ¿Qué significaría on 15? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por comprensión y por contexto, ahí sí no queda. ¿Sabes? Final repetition. ¿Es el soccer match on yet? No, no yet. ¿Es el soccer match on yet? No, no yet. ¿Es el soccer match on yet? No, no yet. ¿Es el soccer match on yet? No. ¿A 15? ¿A 15? Igualmente. ¿A 15 qué es en español? Ah, como alas. Es comprensión, ¿no? Es el contexto donde estamos conectando. Cuando dijo 15, ¿qué voltea a ver? Su watch. Exacto. Entonces, está dándola... A la hora. Exacto. ¿Y qué hora es? ¿Time 15? ¿Time 15? No. Pero si me dices time 15, no sé qué hora es. ¿No? Sí. It's only... It's only start 15. Eliminate start. Start no es una hora. Again. So, let's go with Nancy. Nancy, what is your expression? Teacher, según yo, sería it. It's. 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 Can you repeat? O sea, después de only. Sería it. It's only it. Ok. Para darme la indicación de una palabra, dame la oración completa. No for it. Ok. No. On yet. Ok. It's only... Ay, no, es que entonces no, ya no queda porque sería double. Exactamente. Exactamente. Ok, my people, don't worry. Dí la primera mano, Handy. Adelante, Handy. It's only 8.15. Let's go. It's only 8.15. En fin, en este momento, it's 8.15. You know? Que tenemos aquí las 8.15. In English, 8.15. Do you have it? Very good. Very, very good, Handy. And, Handy, do you have the... the mysterious word? I don't understand. No, adelante, Sandy. Sandra. Sorry, teacher. No? Oh, ok. No, o sea, no sé si es no now yet. No now, eliminate now. Suena parecido, sounds similar, but it's not. Let's go to... Ivana, do you have the word? No, not yet. Let's go. Perfect. No, not yet. Aquí era not y la diferencia entre no y not. ¿Quién se acuerda? En pregunta y negativo. La otra es yet, que es en pregunta y negativo. Y still, esa es solamente todavía. Ah, no. Esa, en mi pregunta, fue distinta. ¿Qué diferencia entre no y not? Porque escuché a varias personas diciendo no, no. Y es incorrecto decir no yet. ¿Quién se acuerda por qué? Yo estoy volviendo a mi libre. What's the difference between no versus not? A ver, a ver, a ver. No, o sea, es que... No sé cómo explicar. O sea, es... Estás negando y confirmando la negación, ¿no? O sea, como diciendo todavía no. ¿No? Y ya dices todavía no. Hay una razón más gramática. Por ahí va, pero nos hace falta algo de información. A ver, Ivana. El not es el negativo de tus auxiliares y el no es no más no. Bien. Uf, qué buena explicación. Ivana. Right. Very good. El no solo es un no. Entonces no se puede usar en medio de una oración. Lo que decía Ivana es que el not es el negativo de un auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? El do, el is, are, am, el verbo be, etcétera. Si tú quieres hablar en negativo, necesitas usar not. La expresión no es solamente un no. Y ya, nada más. ¿Sabes? Entonces, cada vez que digas yet, o cada vez que digas todavía no, necesitas usar not. Ajá. El otro es opcional. Preguntas. ¿Quién me entendió? ¿Quién no me entendió? ¿Quién no me entendió? Yes, I understand. All right. ¿Everybody understands? Yes. All right. Perfect. Yes, teacher. Let's go to the next one. Nicole, continue. Listo, teacher, pero no he puesto mucha atención, pero bueno, es que no he podido. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, vamos a ver si, bueno, ¿estás entendiendo qué está pasando en el video, Nico? Sí, que hola, que él está en el gimnasio, que en la noche, ¿no? Pero, más importante, están hablando de un partido. Sí. Un partido a las ocho, ¿no? Exacto. A las ocho, no, el partido es más tarde, porque ahorita acaba de decir Gio, que todavía no empieza. De este not yet, es no, todavía no. It's only at fifteen. A ocho y media, ¿no? Exactamente. You know, let's listen to this. Atención, Nico. Hello. The match starts at eight thirty. Hi, teacher, por favor, me lo repito. Yes, repetition. It's only eight fifteen. The match starts at eight thirty. What? Match start? Uh-huh. Match start? Nice. I start, you start, and the match? You start? I start, you start, and the match. Start. Exactly. That's correct. That's correct. Final repetition, Nicole. Third opportunity. It's only eight fifteen. The match starts at eight thirty. In, tin? In? In? Bueno, quiero decir, eh, a las ocho. Eh? Ah, eh, ok, 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 ok. Ocho, pronunciación. Eh. Eh? Ah, a qué hora empieza el partido? Tú lo dijiste, a qué hora empezaba el partido? Ocho y treinta. Only, eh, no. Treinta en inglés, en inglés, treinta. Treinta, voy a ver mis apuntes. A ver, we have fifteen, and then we have la terminación para los, los múltiplos de diez en inglés. T. T. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se dice ochenta? Ochenta, einti? Ah, no, perdón, treinta. Eh, tri, t. Pronounsation. Sir. 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 Thirteen. Thirteen. Thirty. Right? Thirty, sí. El audio de, del, ¿cómo se llama? Del diccionario. El audio del diccionario suena el tri, pero también se puede decir thirty. Thirty. Okay. Thirty. That's right. Oh. Final repetition, Nicole. Hello. The match, the match starts at eight thirty. Twenty, ready? Hmm, es lo que te decía del, 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 thirty. ¿Cómo se dice treinta en inglés? Twenty, 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 hmm, thirty, thirty. Thirty, exactly. Thirty. Ese es el que suena, di, 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 di. Thirty. Ah, ¿Ya viste? Y ese no se escribe ahí, ¿no es? No, o sí? Efectivamente, el de la ley de Dorot, ¿de acuerdas? Sí. Thirty. So again, repetition. Thirty. Thirty. That's right. Next. Twenty. The match starts at eight thirty. Complete the idea, Dani. The match starts at eight, eight thirty. Sí. There we go. There we go. Hasta que me pasa, profe. Es que no quería lastimar esa voz. Que vaya que es un guarniento, o sea, este, esta noche. Hasta que me pasa, profe. Muy bien. No importa, con tal de aprender, no me importa desgastar mi voz. Excelente. Muy bien. Ok. Sorry, sorry. Daddy. The next. Who's next? Who's next? Who's next? Who's next? Who's next? Santiago. Oh, that's right. Ok, you start the popcorn. Oh, that's R. You start the popcorn. Aha. You start the popcorn. Oh, that's right. Ok, you start the popcorn. Oh, ok. 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 You start the popcorn. Complete. Oh, that's right. Ok, you start the popcorn. Ok? That's incomplete. Ok. Ok, ok. I mean, you've got a totally to do something else. Oh, yes. Oh, there. Very good. Very, very good. Next. Beka. See you soon. See you soon. Let's go. Perfect. Perfect. Hmm. What's going on? Perfect. Next. Sandy. Exactly. Sandy. Hello. Hey, Gio. It's Alex. Hi, Alex. Hello. Hey, Gio. Hello. Okay. You start the popcorn. See you soon. Hurry up. The match starts in 15 minutes. Perfect. Hurry up. I repeat, please, teacher. Right. Repetition. See you soon. Hurry up. The match starts in 15 minutes. The match starts at 15 minutes. Eliminate extra information and pronunciation. Let's me check. Hurry up. The match starts 15 minutes. Exactly. Very good. Very, very good. Pregunta. ¿Ya habíamos visto minutes? Minutos en inglés? I don't remember. No, teacher. No, teacher. Hours, nada más. Nada más hours, es cierto. Vamos a incluir aquí en nuestro vocabulario la palabra minutes. Porque no se pronuncia niño. Minio. ¿Qué pronuncia? Me. Minia. Everybody. Minia. No, no, no. Net. Mini. 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 Exactly. Everybody. Mini. 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 Okay. Repetition, Sandy. In how many minutes does the match start? See. Hurry up. The match starts 15 minutes. Transition. Mini. Mini. Exactly. Again. Hurry up. The match starts 50 minutes. Okay. Start. I start, you start, and the match. start yes hurry up the match starts perfect oh you're so close it's not 50 again 50 50. can you repeat 15. yes very good that's right 15. we need help. what is the final connector people at incorrect in let's go ivana or let's go the word is in because it's not at at is para horas on is para televisión in 15 minutes in is el conector para pues el estándar en cada vez que pienses es en en estandariza luego con ok repetición hello hey geo it's alex hi alex where are you i'm still at the gym i'm late is the soccer match on yet no not yet it's only 8 15 the match starts at 8 30 oh that's right okay you start the popcorn see you soon hurry up the match starts in 15 minutes oh yeah oh yeah attention to yesi she will pass attendance hello yesi oh thank you mister hello everyone and good night i will say attendance please thank you carlos 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 Gracias.